¡Buenos días! ¡Buenos días! Esa soy yo, Millie, una chica normal y corriente. ¿Qué? Vestidazo, creo que lo vi en una tienda de saldos. Vale, nunca he sido la más popular. El baile es este fin de... Y Booker fijo que irá. Y los tíos siempre han pasado de mí. Seguro que si esto fuera una peli de miedo, yo sería de las primeras en morir. Y ahí viene el fricato de la máscara. Como iba diciendo... Pero al final... Resulta... ¿Dónde estoy? Que no me han matado. Madre mía, ¿pero por qué tengo esta voz? Me he despertado en el cuerpo del asesino. El carnicero de Blissfield vuelve a matar. No te asustes. ¡Tú eres negra! ¡Yo gay! ¡Estamos súper muertos! ¿Quieres parar? Soy yo, soy Millie. Toma, toma. Blissfield mola y los demás vais a la cola. ¡No puede ser! Ahora ese psicópata no solo tiene mi cuerpo. Lo está petando. Es un lobo con piel de cordera. A saber a cuántos más va a cargarse. ¡Aquí estoy a salvo! No. ¡Ay, qué fuerte! ¡Menuda masacre! Si no recupero mi cuerpo en seis horas, me quedaré atrapada en este para siempre. Date vida, capullo. Quiero giñar. Aunque reconozco que tiene sus ventajas. Perdóneme, no quería cortarle el... ¡Bú! ¿Qué se siente? ¿Vas a desear no haber nacido cara mierda? Venga ya, ¿te estás meando encima? ¡Sí! Oh, ¿pero qué llevo puesto? Pues yo creo que estás divino. ¡Socorro! ¡Dios mío, es el pernitero de Blissfield! Genial. Nos va a asesinar la Barbie psicópata. Voy a acabar contigo. Hay que parar a ese carrón. Lo haremos juntos. Devuélveme mi cuerpo. Ven a por él. Vale, sé que me parezco al carnicero, pero soy Millie. Está loco. A ver, Booker, ¿me miras, por favor? ¡Booker! ¡Chitón, zorrón! ¡Booker, ayúdame! ¿Te callas de una vez? ¡Booker! 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 Gracias por ver el video.